dios no vuelva así pedime perdón pedí perdón de ruiz había terminado sin tocar más más mala era ella con patito no mira a patito o la querer o directamente no te la rime porque sabe no sabe la que se viene jodida patito es cuando se enoja patito delirio otra que el tornado para tú no mamadera agarrarte chocolate escuchen una cocina a ver por acá seguimos con la historia de los besos quiero que me digan del otro lado por qué pasó besos volados quiere usted ama madera me dice por acá besito volado y no el besito volado para mí es un beso así cuando estás medio estilo sopapita que no sabe cuál es el estilo sopapita cuando está en curdencia uno cuando está en curdencia se queda en un modo sopapita porque no te quiere parar y el traste se te pega la silla y te hace que no te puede levantar entonces pero cualquiera se pueden poner a las 4 de la tarde a las 2 a las 10 de la mañana y algunos que se levantan chupando ya o hay un horario para chupar no hay o sea el que quiere el que quiere tomar toma cualquier hora mira yo me acuerdo claudita que me estás escuchando y estás mirando claudita de santa fe te mando un beso enorme me acuerdo cuando fui a santa fe con sacudirme la rutina claro para mí era una cosa de que boca se te levanta desayuna matecito si había matecito todo pero a la media hora arrancaban con cernet con cola imposible yo no puedo arrancar con tengo mensajete acá a ver a ver vamos a leer estoy viendo me encanta grande pato y sacudime la rutina muchísimas gracias acá están viendo alejandra alejandra está mirando colaquio te mando un beso grande del mejor muchísimas gracias a ver a ver seguimos acá en sacudirme la rutina en www.contenidos tv.com.ar te la sacudo con amor es para mí no puedo con todo soy mujer a ver a prima active por acá que se ponga así la vamos a hacer salir a ver a ver qué pique por el pico robado y el beso francés a ver qué dice opa quien me lo tiene que responder el viso el beso robado y el pico francés francés no lo di hoy día noche se lo dio a la mala espina romina ajá ajá y qué pasó y el pico robado fue en el baño no hoy kita o piedra libre piedra libre por acá pico robado nos aclaré tanto así estaba peinando a asustó me preguntó si se estaban bajando y por poco no lo bajan también pero fue el pico robado pico 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 claro y ahí entró te dicen algo más por ahí nada más no lo que no lo aprendemos más fuego acá sabes que tenemos que poner el tema de fondo con esto del pico manténlo prendido fuego ese tema que la gente que escriba en el whatsapp desde el portal me llega mi teléfono que estén tranquilos pueden escribir tranquilos todos los que estén escribiendo ahí en el portal porque llega y acá los whatsapp los mensajes se leen todos está todo conectado así que no se va a perder ninguno ahí está otro más tome tome acá tenemos no 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 a ver hola negra ya estoy acá haciéndote el aguante pero para escribir en whatsapp se me desconecta contenidos hay quienes 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 a quien le mandamos saludos por ahí ahí está escribiendo si me dijo hay negra el celular si está en la computadora entra directo al whatsapp web y escribe una mensaje me llame a perder y de que me sacudas la rutina como hace años está ya sé quién sos claudita de santa fe para claudita balance clavita balance y tenemos una historia mire claudita balance y empezó a escuchar sacudirme la rutina cuando sacudirme arrancó me hacía compañía por internet ella estaba ahí conectada cuando yo arrancaba un mate signo por allá un mate signo por acá gente esto es así tanto hablar de mate signo miren los mate que me hacen esto es una vergüenza no es un mate este es un mate primudo porque me lo hace mi prima y él es la va a ja 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 claro bueno primudo el lenguaje patún no es este pero por qué no me tiene fe jajajaja no me quiere me quiere marear no sé cal ecita le dije ¿Pista? ¿Quiere que salgan las pistas? ¡Joel Santos! ¿A quién se lo dedico a la collage? ¡A la collage! ¡A la collage! ¡A la collage! Le entendí. Escuchame. ¿Esto está en vivo? Ya sé que estoy en vivo, pero yo me las mando en vivo y en directo y me doy la cara para que la gente me vea. Bueno, la cuestión es que yo a vos te voy a dedicar este tema que viene ahora. Pero esto me lo van a tener que solucionar. Yo no puedo estar conduciendo tomando estos mates. ¡No! ¡Así no!